A 355 millas al noroeste de Dutch Harbor. Aquí viene. A bordo del Saga. Y no es buena. El nuevo capitán Jake Anderson sube las jaulas contra la voluntad de su mentor, el veterano Sig Hansen. Me equivoqué. Esto no está bien. Ahora los números del Saga disminuyeron. Esto no mejora nada. Sí, los cangrejos no son buenos. Ahora todo empeoró. Vamos a tener que devolver varios al mar. No lo sé. A veces es difícil cuando tienes a dos personas en la cabina. Porque mi decisión es una cosa y la del otro capitán es otra. Y ahora vamos a tener que ir a otro lugar. Porque no podemos seguir con estos números. El problema es que ya no sé dónde ir a pescar. ¿Qué puedo hacer? Tenía un poco de esperanza, pero ya se acabó. Tengo un buen consejero. Un profesor. Un mentor. Espero que Sig pueda... ayudarme. Voy a tener que volver a él con mi cola entre las piernas. Y no hay nada que le guste más que verme arrepentido. Ya veremos. Lo voy a llamar. Hola, hola, hola. ¿Me escuchas? Me equivoqué. Porque solo pensé en lo que yo quería hacer y lo arruiné todo. Me equivoqué. Voy a lanzar mis jaulas en el punto 143. ¿Dónde vas a lanzar las tuyas? Tengo que... cerrar este tema con Jake. No me contesta. Ya no quiere nada. No va a trabajar más conmigo. Él nos puso aquí. Y se suponía que íbamos a trabajar juntos. Ese era el trato. Pero eso pasa cuando muerdes la mano que te da de comer. Nunca lo voy a hacer de nuevo. No creo que sea nuestra obligación ayudar a Jake ahora. ¡El cangrejo se ven muy bien! Porque si de verdad quería ser el jefe, habría terminado de revisar estas jaulas como se lo pedí, pero... no lo hizo. No le voy a decir a Jake los números que tengo. Me gusta verlos. ¡Ja, ja, ja, ja! Tiene que hacerse hombre y empezar a tomar sus propias decisiones. Encontrar su camino. Porque así se aprende.